En Nicaragua se habla de la unidad, pero hay una cultura política que impide unirse desde años con la aparición de partidos políticos, así como movimientos que generan divisionismo. Sin embargo, hay que continuar trabajando para que todos se unifiquen y lograr un verdadero cambio democrático, afirma el politólogo Michael Ruiz. Porque esto ya ha traspasado las generaciones. Nosotros vemos que desde el surgimiento de los partidos políticos en Nicaragua ha existido la división, ha existido el rechazo a quien no piensa de la manera que yo pienso y esto ha sido una herencia histórica desde la colonia española. Entonces, hasta el día de hoy nosotros arrastramos ese divisionismo. Eso lo vemos reflejado en el montón de movimientos sociales que se dieron, muchos sectores estudiantiles hicieron sus propios movimientos por el simple hecho de que nosotros creemos que nuestras ideas deben ser las que representen a la mayoría. Entonces, yo creo que hasta que nosotros no nos alineemos, no veamos que la meta es la democracia y no simplemente nuestra ideología o nuestros intereses personales o institucionales, entonces ahí es que nosotros vamos a poder dar espacio, en primer lugar, a la democracia. Porque recordemos también que la democracia es pluralidad y no vamos a tratar de hacer una unidad donde haya la misma idea, sino que sea el mismo objetivo. Y eso es lo que nosotros debemos apuntar. Ruiz agrega que preocupa a la población no se logren las garantías para un proceso electoral. Lo que más preocupa a la población nicaragüense en este caso sería que no se logren las garantías que se necesitan para un proceso electoral, que por ahí es que parte la democracia que nosotros los nicaragüenses esperamos instaurar en el país. Actualmente se necesita una vía para la cual los nicaragüenses podamos ir a votar en un proceso de elecciones que cuente con las garantías, la transparencia, un nuevo sistema en el Consejo Supremo Electoral, nuevos magistrados, y también a su vez observación internacional, que es algo que nos da también a los nicaragüenses la confianza y la garantía de que nuestro voto va a ser respetado y tomado en cuenta. Sin embargo, hasta la actualidad, a pesar de que estos movimientos están uniéndose en estos sectores, pues no hemos visto una respuesta contundente.